¡Hola amigos de Surfos! Me llamo Jessica Anderson, soy Trinidad Segura Soy Janet Anderson Acá estamos en Pichilemu, Chile Estamos a un día de la Navidad Nos pusimos de acuerdo y todas queremos lo mismo Queremos un gran viaje a Indonesia Con buenas olas para 2010 Y nada, un saludo para Surfos Y pura buena onda ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Buenas olas para todos ¡Feliz Navidad!